Mi indiferencia natural Curtida en mil batallas contra la pereza Borra del mapa todo amor Porque en mi vida todo acaba como empieza Y en plan travesti radical Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Felicitad o tentación Todo podría ir a peor Mientras tanto miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Si me miras cuento Alguien te vuelve a nombrar Pasado el tiempo sigo igual A veces pienso que he perdido la cabeza Y algunos días sin razón Ya ni me late el corazón En esta cárcel de rencor Mientras tanto miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Si me miras cuento Alguien te vuelve a nombrar Siempre he sido fuerte Aunque a veces he dudado Si la suerte no se ha reído de mí Mientras tanto miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Si me miras cuento Alguien te vuelve a nombrar Alguien te vuelve a nombrar ¿Tú sabes cuánto cuento Je te vuelve a nombrar Alguien te vuelve a nombrar Alguien te vuelve a nombrar Alguien te vuelve a nombrar